Amanecí con ganas de pistear y es por tu culpa Porque no me has pelado y si te enfado me disculpas Así me gustas mula y te voy a decir la neta Entre más me bates más te seguiré coqueta Que ya se tienen harta todititas mis canciones Más me parieron terco y aferrado en los amores Nomás vine a cantarte pa' que salgas a correrme Y así poder mirarte en los trapos con que duermes Me tienes bien jodido y quien te manda a estar tan buena Pero te apuesto lo que quieras a que te doblegas Y cuando estés conmigo pienso acariciarte toda A ver si te amanzo y te quito lo cabrona Tú no tienes la culpa de haber nacido bonita Pero tampoco yo de que me guste tu trompita Y dile a tu papá que no me asustan los balazos Y que el que no lo quiera vas a dormir en mis brazos Y no te hagas la sorda que te estoy hablando mula Y vámonos res Que ya te tienen harta todititas mis canciones Más me parieron terco y aferrado en los amores Nomás vine a cantarte pa' que salgas a correrme Y así poder mirarte en los trapos con que duermes Me tienes bien jodido y quien te manda a estar tan buena Pero te apuesto lo que quieras a que te doblegas Y cuando estés conmigo pienso acariciarte toda A ver si te amanzo y te quito lo cabrona Tú no tienes la culpa de haber nacido bonita Pero tampoco yo de que me guste tu trompita Y dile a tu papá que no me asustan los balazos Y que el que no lo quiera vas a dormir en mis brazos